¡Suscríbete al canal! ¡Empecemos! Y bueno, pues vamos con el primero Y el primero es este ¡Vean eso! ¡Está súper preciosa! Esta viene siendo una churro Y esta es grande, como verán, vean Vean mi mano y vean el tamaño Ella viene siendo, me parece que de 12 pulgadas Está súper bonita Ella es así como de cumpleaños Viene con su regalito Que por cierto, el regalito venía todo deshecho Y bueno, yo lo pegué con cinta y así Y ya quedó bien Y viene con este collar Creo que el collar no es de ella, pero bueno Este level lindo se lo voy a dejar Es así, viene con ese besito rosado Está súper bonita Está un limpiadita, pero pues fuera de eso está Súper bien Que viene con su outfit completo Con su sombrerito Con su regalo, les digo ¡She's so cute! Entonces sí, bueno, pues esta es la primera Que agregué a mi colección de Trolls Y ella la tenía, pero en chiquita Entonces bueno, pues ahora ya la tengo en grande Así que qué padre Y ahora vamos con esta ¡Vean esta! Esta me encanta Porque vean eso Viene con su sombrerito playero Viene con su traje de baño Sus ojos en súper azul Igual estos tengo que limpiarlos A ver, hasta traigo una hoja en el cabello Tengo que limpiarlos, pero Este Para ser antiguo, la verdad es que están muy muy bien cuidados Y me encanta que traen todavía su trajecito Su outfit Vean, esta la traía atada con esta Y se lo voy a quitar porque no se le pierda su gorrito Me encanta esto, Trolls Me encanta, me encanta Ella tiene su cabellito en rosa Y bueno, pues trae su Su sombrerito y su Traje de baño ¡Very cute! Y también encontré este Que también trae un palito en el pelo No sé de dónde salieron esos palos Bueno, así venían, obviamente Pero vean qué bonito Este está pequeñito Vean, este sí es pequeñito Es como de tres pulgadas Trae su pelito en azul Sus ojos verdes Trae este outfit Vean, este con Negro, con azul Su camisa Está muy bonito Este dice Made in China Este es hecho en China Está bonito Vean la carita Este es como, viene siendo como una réplica de este Por lo que veo Son muy parecidos sus caras Y también Este Aunque bueno Más bien Estaba comparando y ya me equivoqué Porque tengo yo uno igualito a este Pero A este yo le había agregado Orejas de conejo Como podrán ver Tiene orejas de conejo El que encontré No traía orejas de conejo Porque obviamente no viene con orejas de conejo Yo se las agregue Pero sí, en realidad Pues bueno, igual se los muestro Porque pues Estás dando cuenta Que es el mismo que yo encontré Nada más sin las Sin las orejas Y trae esta con florecita Que dice I love you Está muy bonito Entonces bueno Pues sí Este es el siguiente Y yo lo hice como de pásco Yo le agregue Sus orejitas Y el siguiente Fue este Vean este Qué bonito Este tiene su cabellito en rojo Y trae su piedrita En azul Esto viene siendo Los Treasure Trolls Este dice Es de Ace Novelty It's super cute Y me encanta El color de ojos de este Que son azules Pero como azul cristalino Está súper bonito Me encanta Me encantó este troll Este es este Y creo que voy a hacer espacio Porque no me van a caber todos Por lo que estoy viendo Ya me falta espacio Ahí está Y tenemos a este Y vean este Es muy parecido a este De hecho son como que De la misma colección Nada más que pues Obviamente de otros codonos Este trae su cabellito en azul Con su estrellita en azul Qué bonitos Vean eso Tiene los ojos del mismo color Que el Que el Y iba a decir que aquella Pero no Para mí Me parece que es niño Yo lo veo con el cuadro de niño No sé Es bien raro Porque a veces lo veo con cara de niño Y a veces lo veo con cara de niño Se me hace más como niña este Que aquel A pesar de que tiene la misma cara No sé No sé a qué se deberá Pero sí está bien bonito Vean eso Super cute Y uno más Que es este Vean eso Y este es el moradito Está precioso Y este trae una estrellita morada E igual los ojos Los tiene azulitos Como aquellos So cute Me encantan Me encantan estos Que tienen sus piedritas En la panza Porque luego estos No traen piedrita Me encantan también No digo que no Pero me gustan más estos Que traen la piedrita No sé Me recuerdan a mi infancia Me acuerdo que Le sobramos la piedrita Y luego hacíamos un deseo Super cute Y aparte que se ve bonito ¿Verdad? Su ombliguito con su aretito Bueno no es aretito Pero parece aretito Y bueno este Que viene siendo También un pequeñito Igual que estos Y bueno este Tiene su cabellito En rosa Y este no trae La ropita Pero bueno no importa También está lindo Y este tiene sus ojos En verde Very cute Y ahora vamos Con este Y vean Este es Como un duende Tiene sus zapatos Así de duende navideño Este todavía trae Su etiquetita Su bufanda Y dice Merry little trolls It's so cute Este tiene sus ojitos En café Y Este A ver Ah no Pensé que traía Para colgarse Porque hay unos Que vienen como Para colgarse en el árbol Pero no Este es esto Lo que trae colgando Pero si está bien bonito Este viene siendo Como un duendecito Navideño Lo voy a poner aquí Y ahora vamos Con dos más Que son unos Pequeñitos Que encontré Y bueno El primero es Este Este me encanta Creo que este es Mi favorito de todos Me adelanté con el favorito Yo sé Pero este me encanta Porque tengo varios Este de estos Que son para poner el lápiz Porque trae el hoyito así Porque este Lo pones en un lápiz Entonces Tengo Varios 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 de estos Pero Hasta donde yo recuerdo No tengo ninguno De cabello así Multicolor Entonces cuando vi Este me dio muchísimo gusto Porque Me gusta mucho Me encanta Así con todos los colores Así como de arco iris Se me hace tan precioso Y tiene sus onguitos En negro Entonces bueno Es este Y lo voy a poner aquí Y el último Es este Y vean Este es un llavero Pero tiene la misma función También tiene así Lo puedes poner también En un lápiz Y este pues es navideño Tiene su cabellito Verde Tenemos colores navideños Y pues también Tiene esto Si lo puedes usar También se puede usar Como llavero Se puede usar de llavero O Para un lápiz Que ya nada más Lo voy a colgar así Es que me da miedo Luego a veces Se encuentran así de llaveros No tengo muchos Tengo uno que otro Pero No me gusta usarlos Porque me da miedo Que se me vayan a perder Entonces creo que lo más Lo voy a colgar ahí En mi recámara Este Porque está bien bonito Pero sí Es este pequeño Salto gloss Very cute Entonces quiere parar Vamos a ponerlo aquí con ella Y pues sí Ese fue el último De los trolls Que encontré En esta ocasión Déjenme saber Cuál fue su favorito Voy a sacar la cámara Un poco Para que los vean Ahí está ¿Cuál fue su favorito? A mí la verdad Me encanta ella Me encanta porque Su traje Su traje completo Me encanta este morado También se me hace muy bonito Y este Creo que de todos Este es mi favorito Me encantó por su Cabello multicolor Se me hace precioso Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber Cuál fue su favorito